Estamos con Belén y Magdalena de la Fundación Sentires en una jornada muy especial. ¿Cómo andan? Bienvenidas a Desayunos Informales. Hola, bueno, bienvenidos a ustedes también. Gracias por venir. Y nada, re emocionados de todo este lanzamiento que estamos haciendo. ¿De qué se trata el evento de hoy? Bueno, hoy convocamos, hacemos en realidad el lanzamiento de lo que es la Fundación Sentires. Nos van a acompañar todos los papás, nos van a acompañar las instituciones que nos apoyaron. Y es el primer lanzamiento en realidad de la Fundación Sentires en relación al síndrome de Down. Así que nada, estamos sumamente contentos y nada, bastante nerviosos en algún punto. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación y de qué manera ayudan? Mirá, el objetivo central en realidad es ayudar al desarrollo integral del niño con síndrome de Down. Niño, bebé, adulto, ¿no? Lo que nosotros buscamos es un abordaje integral donde no solo reciban la terapia, sino que trabajemos en el colegio, trabajemos en la familia, trabajemos en la sociedad para que ellos estén realmente incluidos. Ese es como el objetivo central, nada, el mejor desarrollo y que la sociedad los acepte como son y podamos tener una sociedad más inclusiva. Los que se quieren acercar a la Fundación, ser parte, colaborar con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Lo pueden hacer vía Instagram, en Sentires Uy, hay una página de internet que también es www.sentires.uy, pues no me va. Y vía Instagram que también están nuestros teléfonos de contacto, entonces lo pueden hacer varios con todos esos medios. Bueno, muchísimas gracias y que sea un éxito. Y voy a aprovechar, acá voy a saludar a un amigo que me dice, ¿cómo te llamas vos? Me llamo Ignacio Torres. Ignacio, ¿vos me dijiste que te gusta salir en la tele? Sí, me encanta, salí mucho en la tele con la selección y con todo. Bueno, aproveché y mandarle un beso para los que te están mirando. Sí, le mando un saludo a todos. Muchas gracias.